Música Ay, que ventana sana, que se me ha muerto, chaparrito Quisiera hacer albañil, para aguantarla, sanguíno Ay, que ventana sana, que se me ha muerto, y se me ha muerto, y se me ha muerto Y se me ha muerto, y se me ha muerto, y se me ha muerto, y se me ha muerto Cuanta muchacha bonita, para el hijo de mi madre Las randas y las uvas, que en el árbol se maduran Los ojitos que se pierden, que lejos se saludan Música El cerro ya salió, y es hora de caminar Yo me llevo a mi prendita, para otro lado del mar Ay, que ventana sana, que se me ha muerto, y 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 se me ha muerto El cerro ya salió, y es hora de caminar Yo me llevo a mi prendita, a otro lado del mar Yo me llevo a mi prendita, a otro lado del mar Yo me llevo a mi prendita, a otro lado del mar